Voy a conquistarte, de una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago, me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas